Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Kisover y hoy estamos en un unboxing, sé que llegó un pelín tarde, la recibí cuando tocaba, cuando tenía que recibirla, pero no he podido grabar hasta hoy. Así que nada, vamos a hacer el unboxing de la Game & Watch del 35 aniversario de Super Mario. Y es que, bueno, simplemente esto es un objeto de coleccionismo, básicamente porque ya veremos que solo trae tres juegos y encima son juegos de la NES o antes. Así que nada, simplemente es para gente que, como yo, que nos quemamos Nintendo y quemamos la saga Mario. Pero bueno, para traernos un poco de recuerdos y para, bueno, es un objeto bonito, es una consola portátil con pantalla LCD y tal. En fin, emulando un poco el diseño que era la Famicom en Japón, ¿no? Lo que es la NES, aquí la NES, aquí era un ladrillo gris sin gracia y ahí pues era un poco más bonita, ¿no? Y también emulando lo que eran las Game & Watch, ¿vale? Se parece más a las Game & Watch de entonces. Bueno, es esos juegos que iniciaron a Nintendo en este mundo de los videojuegos, ¿no? Y nada, vamos a hacer un unboxing rápido, tampoco vamos a encantarnos mucho. Os muestro lo que lleva y cómo funciona y tal y ya está. Simplemente pues tenerlo esto en el canal. Además, hace tiempo que no subo vídeo, disculpad algún día, tengo que hacer un vídeo explicando el porqué tengo estos parones y estas cosas. Os lo explicaré, tiene una razón bastante, bueno, de peso. Bueno, de peso, sí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí algún día o en directo, si os pasáis por los directos de Twitch, os lo contaré. Pero bueno, eso, vamos con el unboxing de esta Game & Watch de Super Mario de la Comisión, 35 Aniversidad de Super Mario Bros. Bueno, pues ya estamos aquí para este unboxing, he preparado un poco la cámara para que se vea un poco mejor. Y bueno, aquí tenemos la caja, como vemos, es preciosa, ese dorado que brilla con la luz y tal, iba a decir, con el color, evidentemente. Y bueno, tenemos ya algunos detallitos. Este está lleno, todo esto está lleno de detalles, ¿vale? Tenemos por aquí, pues bueno, detalles del nivel, el nivel de Super Mario, vamos por aquí un Goomba, vemos por aquí, en fin, un montón de cositas, ¿no? Tenemos aquí, bueno, color screen, es una pantalla todo color, sabéis que antes no estaban a color las Game & Watch, pero esto es nada más, es una funda, cuando quitamos la funda esta de plástico, que por favor no os deshagáis de ella, ¿vale? Bueno, vamos a verla por detrás primero, bueno, esto es por arriba, pone Game & Watch, color screen, Super Mario Bros. para que veamos la edición, y bueno, aquí pues tenemos, a ver si se puede ver sin que se refleje, pues bueno, podemos ver ahí algunas pantallas, pantallazos de lo que contiene, ¿no? Que básicamente es el Super Mario Bros. original, el Super Mario Bros. 2 de Lost Levels, que aquí llegó casi como de Lost Levels, pero en realidad era el 2, luego tiene, pues, un juego del Ball, el Ball, que es, bueno, el típico de los malabares de Game & Watch, y luego tiene un reloj, ¿vale? Y nada, esto es lo que es simplemente la carcasa de plástico que quitaremos ahora mismo, es preciosa, y aquí vemos más detalles todavía, tenemos ahí en la pantalla ahora mismo, pues el juego de Ball, que con la cara de Mario es la única diferencia que hay con el original, y ahora tenemos aquí ya la consola, ¿no? Podemos verla ya en todo su esplendor, aquí también vemos que pone Ball, esto ya emula a una caja original, ¿vale? de Game & Watch, y esto está lleno de detalles, por ejemplo, aquí tiene, pone SM35, que es Super Mario 35, en honor al 35 aniversario, y vamos a abrir, ya, vamos a abrirlo así para que lo veáis mejor, vamos a abrir la caja, y aquí ya también tenemos otro detalle, a ver si se enfoca, podría enfocarse, que bueno, pone Special Thanks to You, o sea, por comprar, y tenemos la cara de Mario y la cara de Luigi, ¿no? con ese personaje de Game & Watch, abrimos, y vamos a dejar la caja por aquí, para que la podáis ver mientras, que es bonita, es bonita como ella sola, vamos a dejarla por aquí, y aquí tenemos la consola, que bueno, trae un cable muy cortito USB-C para cargar, y luego tenemos aquí ya lo que es la consola, la Game & Watch, la sacamos, viene muy bien envuelta, dentro de la caja se han quedado unas instrucciones, pero bueno, tampoco pasa nada, y bueno, aquí tenemos la consola, que viene bien protegida con este plástico, quitamos el plástico, y aquí tenemos la Game & Watch de Super Mario Bros., vale, veis ahí la cámara reflejada, pero bueno, y esto básicamente es todo, tiene aquí la entrada USB-C, el botón para encender, a este lado tiene un altavoz que suena bastante fuerte, ahora lo veremos, y luego tiene pues una cruceta que es muy al estilo NES, ¿no? ya sabéis que aquí con las Game & Watch empezaron las crucetas, luego tenemos dos botones A y B, que son así como gomosos, tienen un tacto gomoso, no es tanto plástico, es más goma, y luego estos tres botones para configurar, tenemos el botón de Game, el botón de Time, y el botón de pausa o de opciones, vale, y bueno, simplemente tenemos algunos talles, como aquí que pone Super Mario Bros., Game & Watch, y por detrás, bueno, el número de serie y más cosas, vale, está bastante bien, es bastante compacta, no pesa nada, prácticamente, y bueno, vamos a encender, vamos a pulsar el botón de encendido, yo como ya lo he encendido antes, veis aquí tenía una partida empezada, no se va a ver, voy a bajarle el brillo un poco, vamos aquí a Set, que si le bajamos el brillo, aquí tenemos, estaba jugando yo al Super Mario Bros. 2, aquí tenemos, y no sé si se escucha, voy a subirle el volumen, porque ya os digo, está a menos de la mitad, y se escucha bastante, no sé si en el micro se llegará a escuchar bien, y bueno, pues como veis la pantalla a todo color, se ve muy bien la pantalla, sí que un poco saturada, los colores, un poco saturados, pero se ven bastante bien, luego tenemos aquí opciones, vamos a darle a la opción Game, podemos elegir el juego que queramos, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 o el Ball, vale, y luego podemos salir a lo que es el reloj, como veis a la hora que estoy grabando, la 1 y 21 del mediodía, y bueno, podemos hacer algunas cosas, va cambiando, vale, podemos darle otra vez a Time y cambia lo que es, como veis, se va a ver mejor si lo acerco, cambia el fondo, el tema de la pantalla, vamos aquí al nivel 1, bueno, los niveles típicos, niveles de este tipo de colinas raras, y también los niveles de estos champinos, como veis salen enemigos que a veces no tienen nada que ver con el Super Mario Bros., o sea, esto por ejemplo son Shade Guys del Super Mario Bros. 2 que nos llega aquí a Europa, y a Estados Unidos, la pantalla se ve mejor que aquí grabada, se ve bastante mejor, esto no, como sabéis, grabar pantallas con cámaras no es, no es de, no sale bien, y bueno, depende de la hora que sea, pues pasan cosas, van pasando cosas, como veis Mario va saltando, esquivando enemigos, pero van pasando cosas, luego, creo que hay algún truco, si mantenemos pulsado el botón A, creo que es, no lo sé, si veis, nos suena aquí, hay aquí un easter egg de Mario Drawing Song, que es, bueno, pues nos enseña a dibujar a Mario, podemos elegir el idioma, que creo que hay un fallo, hay un error que se dio cuenta Nintendo después de lanzar, aunque ponemos el castellano aquí, sonará en italiano, para escucharlo en castellano, o para ver los subtítulos en castellano, tenemos que ponerlo en italiano, vale, y como veis aquí, pues sona una música, y una canción, que no sé si se escuchará, pero bueno, se escuchará una canción, vale, de fondo, no sé si puedo poner, si le voy a poner más volumen, para que se escuche bien, y aquí tenemos, es una canción, de cómo dibujar a Mario, me la dejo un poco, eso sí, mantenemos pulsado el botón A en el menú este del reloj, vamos a salirnos otra vez al reloj, no sé si pasará algo pulsando B, vamos a probar, aquí, esto no lo he probado, a ver si se enfoca, mira, veis como cambia el minuto, o sea, esto es básicamente el reloj, podemos volver a cambiar, aquí, bueno, ponemos esto, y veis, van saliendo enemigos, si vamos pulsando la cruceta, también van saliendo enemigos, hacia arriba o hacia abajo van saliendo enemigos, y podemos incluso llegar a matar a Mario, ¿no? Como veis, también marca los segundos, si veis por aquí, estos son los segundos, y no tiene más, vamos a probar, bueno, tenemos un menú para el volumen, esto para escuchar los segundos, no sé si se escucha, pero esto lo tengo quitado, porque si no, esto es un engorro, espérate, espérate, porque ahora, aquí, la cruceta es muy buena, hay que decirlo, y aquí, bueno, podemos cambiarla ahora, pero nosotros como la tenemos, ¿vale? Y ya está, esto es todo, no hay nada más, simplemente, pues, un objeto de coleccionista, para, bueno, disfrutar de ello, ponértelo así como, de, como de, de despertador, o de, no sé, mire, cambio de minuto otra vez, van pasando cosas en pantalla, ¿vale? Y muchos easter eggs, por ejemplo, si te esperas a no sé qué hora, pasan unas cosas diferentes, no sé, hay que estar también atento a ver lo que pasa en la pantalla, me fastidia que no se, que no se, que no se enfoque, pero bueno, básicamente esto es, si queréis ver funcionar un juego, vamos a poner, esto no, vamos a poner un juego, vamos a poner el Mario Bros, bueno, vamos a poner este, que es más fácil, vamos a darle al A, y bueno, si le damos, si mantenemos pulsado A, no, que no sé si era la B, pero bueno, este es el típico juego de las Game and Watch, ¿vale? A ver si se enfoca, pero bueno, básicamente este es el de los malabares, que tenemos que ir, pues, que rabia que no se enfoque, tío. No se enfoca, pues nada, esto es, básicamente, tampoco, para jugar a Super Mario Bros tenemos un montón de plataformas, y para jugar a esto también, o sea, cada vez más rápido, en fin, esto es, ¿vale? Esto es Game and Watch Super Mario Bros 35 aniversario, os puede parecer caro, pero bueno, es un objeto de coleccionista, hay que tenerlo claro, es limitado, y bueno, solo para los que nos gusta mucho, a la gente que le gusta mucho Nintendo, pues esto no nos supone un problema gastar, no sé si dinero, a mí personalmente me salió por 40, por reservas y tal, de una tienda, que bueno, te da cupones y tal, así que me salió por 40, pero bueno, el precio oficial creo que son 60 o 50, 60 por ahí, pero bueno, veis, ahora Mario ha cogido una estrella, en fin, van pasando muchas cosas que bueno, es entretenido, si no tienes nada que hacer, te lo dejas aquí puesto y bueno, en fin, no sé lo que dura la batería, eso sí, no lo he llegado a probar, pero bueno, dura bastante, porque esto no tiene más, tiene un reloj y poco más, podemos bajarle el brillo, como lo tengo yo, ahora el tengo al mínimo, tiene un brillo bastante bueno, porque lo tengo al mínimo y fijaos como se ve, así que nada, volvemos a la cámara normal y nos despedimos. Bueno, pues hasta aquí el unboxing de esta maravilla, es que es muy bonita, es muy bonita, ¿vale? Se juega bastante bien, al principio sí que cuesta un poco hacerse a los botones, sobre todo a los botones, como son así gomosos, no estamos acostumbrados hoy en día a este tipo de material en los botones, pues cuesta un poco, pero cuando te haces se juega bastante bien, la cruceta es espectacular, si recordáis algunos, pues bueno, las crucetas de la época o incluso de la NES, se parece bastante, está bastante bien, se pulsa muy bien, o sea, el tacto es impresionante, se ve que lo han cuidado bastante, pero bueno, no hay más, ¿vale? Es esto, no tiene más, no tiene juegos especiales, ni tiene más, tiene el Mario Bros. original, el Mario Bros. 2 de Japón y el Ball, ¿vale? El que podemos cambiar la cara de Mario de Luigi, creo que era pulsando B o no sé exactamente cómo se hacía, hay muchos secretos buscados por ahí, que hay ya vídeos por YouTube que, bueno, enseñan todos los truquitos que hay y cómo hacerlos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing, a mí de verdad es que me merece la pena, es súper bonita, además la caja también, para tenerla puesta, pues es un objeto de coleccionista al fin y al cabo, así que se han currado lo que es la parte estética. Así que nada, espero que os haya gustado, ponedme vuestra opinión en los comentarios, si la habéis adquirido, si no, si os parece cara, si no, ya sabéis, siempre con respeto, nos dejo todas mis redes sociales también en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video